Está en curso el juicio por el asesinato de Fernando. Tenemos nuestra compañera aquí, allí en Dolores, pero te pido que nos pongas en tema. ¿Cómo está hasta el momento? Bien, hoy fue un día muy importante que seguramente vamos a reconstruir con Paola Tayro que tiene que ver con los forenses. Usted dirá, ¿qué importancia tiene que declarar el forense, los peritos y demás? Sobre todo desarticular un intento de la defensa de hacer creer que la muerte de Fernando ocurre por, entre otras cosas, la mala ejecución de RCP, que ocurre por cuestiones, si querés, posteriores a los golpes, ¿no? Eso fue un intento defensista que no prospera porque en las últimas horas el forense fue muy claro en afirmar, y lo hizo públicamente, que no había chance de sobrevida. Lo que está diciendo el forense, para resumir y no entrar en tecnicismos, es que los golpes lo matan en el acto y que no se pueda achacar ninguna otra cuestión al resultado muerto. No, que se suma al testimonio de la médica que dice que cuando ella lo atiende, la primera que ya no tenía... Pero qué bajeza, ¿no? También, ¿no? Qué bajeza. Poner la responsabilidad y quién es, ¿no? Y hoy, bueno, como corresponde, le vemos la cara a los rugby asesinos, ¿no? Le vemos la cara a los sin barbijo. Bien, eso tiene que ver con una cuestión del tribunal que hoy dejó entrar a las cámaras. Sí. Hasta ahora era una televisación de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, solo el día del inicio. Ahora dejó entrar Camaró Grafosa, una vez que entran los colegas que están haciendo la cobertura, en este caso para Noti y la gente, o Pau, que está Paola Tayro en el lugar. Entonces pudimos verlo sin barbijo. Yo abro pregunta para lo que se viene. Estamos en una etapa intermedia del juicio, ¿no? Se estima que el 31 vamos a estar en tiempo de posible veredicto. ¿Van a mantener este mismo estatus todos? ¿Alguno va a decir, che, se acerca el momento del veredicto? Yo no pegué, yo grabé, no tengo nada que ver con el resultado de muerte. ¿Me abro o van a mantener esta estrategia? En bloque, ¿no? En bloque absoluto. En bloque absoluto. Se quedó como un pacto. Claro, pero hasta ahora los testimonios de la gente que ha testificado, si es como dice Mauro, no los ubica a todos. A todos por igual. No, este filmaba, este hacía tal cosa. Sí. No, es que claramente... Entonces, van a por eso para mí. Yo creo que tuvieron todos roles distintos dentro de lo que sucedió, todos con un final, que ya lo sabemos y lo conocemos. Lo que sí sería clave es que Fernando pueda demostrar que hubo un plan... Burlando. Burlando, sí. El doctor Burlando, demostrar como un plan anterior que tenía como finalidad la muerte de Fernando de Sosa para la perpetua. Sí. Totalmente. Estoy de acuerdo con Sol. El problema que tiene, no el problema, o el punto donde debe meterse la querella y el fiscal Dávila es eso, demostrar que hubo un plan que el objetivo era matar... Con la participación de todos con un fin común. Y que el objetivo era matar a Fernando. Los padres de los asesinos hasta el momento nunca declararon nada, nunca dieron notas, nunca nada. ¿Quién es, perdón? Los padres de los asesinos. Habló hace poco el papá de Máximo Thompson en un diario, no recuerdo cuál, diciendo que el día que declararon los amigos, ¿te acordás? Los amigos de Fernando. Había dicho algo así como que fue una jornada donde declararon ambiguos los amigos, tratando esto de sembrar dudas de, che, miren que no son tan claros en decir que todos le pegaron y todos hablan... Lo que trata de hacer la defensa o los padres que han hablado, corregime, quién más habló en las últimas horas, es instalar la idea de que esto fue una pelea mano a mano. Es una vergüenza porque claramente no fue a mano a mano a mano, estaba él solo, Fernando solo contra todos estos tipos. El crimen de odio, que no es lo mismo. Aparte hay una sucesión, de hecho, en la discoteca los convidan a salir, él va a tomar un helado, se hacen los boludos, los boludean, preparan un plan, van a buscarlo otra vez, lo emboscan, lo matan. Me lo llevo de trofeo, negro de mierda, un montón de cosas. Querer poner una persona que no estaba en el lugar. También. Bueno, que ahí sí, los otros dos que están en la casa tranquilos fueron partícipes de eso. Porque cuando culpan aventura, los dos que están en la casa, no dijeron nada. Ahí estaba un punto que plantea Costi que es interesante, que es por qué los dos que terminaron sobreseídos, Guarino y Milanesi, si no me equivoco, si tuvieron un rol parecido a alguno de los que no participa de los golpes porque están sobreseídos y otro de los que no golpea está en el lugar del banquillo de los acusados. Claro, y lo concreto, ver una cosa más. La semana pasada, si uno de los padres de los rugby asesinos, cuando ve el video de cómo lo matan a Fernando, tiene que salir de la sala, se va de la sala. Tomamos contacto con Paola Tayra, nuestra compañera videocable de Dolores, que está haciendo una excelente cobertura, tiene la posibilidad de ingresar a la sala y está muy movilizada hoy, bueno, por lo que ha visto, por estar muy cerca del papá y la mamá de Fernando. Estamos con vos, Pao. Buenas tardes. Buenas tardes, Velo. Bueno, sí, así es, como vos lo decís, hoy, bueno, las pruebas, ¿no?, de la autopsia y ver las fotografías de cómo quedó el cuerpo de Fernando, realmente ha sido una jornada muy movilizante en el momento en que se ingresaron los peritos para hacer estas pruebas, estas muestras, Graciela y Silvino, salieron, gracias a Dios, de la sala, porque no sé si sinceramente hubieran podido soportar ver lo que nosotros vimos ahí adentro. La verdad, yo hace mucho que cubro juicios y que veo fotos de autopsia y todo eso y siempre te conmueven, pero debo reconocer que esa personalmente, de hecho, he tenido que pedir permiso para estar sentada porque no me sentía con la fuerza como para estar, para llevar adelante el móvil, para, en lo personal, me movilizaron mucho las fotos. Sí, te iba a preguntar eso, ¿no?, en tu oficio y en tu profesionalismo, claramente esto te ha impactado desde otro modo, Pao, ¿no?, algo distinto te ha pasado. Sí, sí, después se pasó eso, salí, estuve hablando con Silvino y me contaba un poco cómo era Fernando y cómo era la relación entre ellos y era imposible no emocionarte escuchándolo a Silvino y después a Graciela, entonces fue como que las emociones hoy en lo personal se vieron como muy así, como muy mezcladas y salí bastante bastante floja del juzgado, debo reconocerlo el primer día que me pasa, pero bueno, con la fuerza que ellos te transmiten porque este es otro dato, ¿no?, ellos te transmiten una fuerza y una energía y un amor que no lo puede percibir todo el mundo, entonces los que tenemos la posibilidad de estar con ellos ya sea adentro o fuera de la sala en los partos intermedios acompañarlos, ellos vienen y nos van a abrazar a nosotros, es como que ellos nos contuvieran a nosotros y la verdad, bueno, eso demuestra, si los papás son así, imagínate, imagínense lo que habrá sido Fernando. Este chico, ¿no?, y bueno, y ver a los asesinos a cara descubierta, por primera vez, segunda vez, por primera vez, y vos sabés que el tema de las cámaras que recién mencionaba Mauro que nos dejaron entrar nuevamente con la cámara y tomaron las imágenes, aparentemente se haría en cada comienzo de cada semana, o sea, que el lunes se viene que habría la posibilidad de que nuevamente podamos ingresar con las cámaras y ver la situación en la que están los imputados. Pudimos ver eso, pudimos ver la gente que estaba en la sala, el tribunal que estaba conformado, al doctor Tomé con la abogada que trabajó con él, a los doctores Améndola y al doctor Burlán y también a los papás de ser, bueno, todo lo que usted y el público que estaba presente, que hoy ha sido un día que mucho público, mucha persona civil, digamos, que no es trenza, pudo acceder al tribunal también a presenciarla. ¿Cuál fue la reacción, Pau, de los acusados cuando en la audiencia sí se exhibieron imágenes de la autopsia? Una cosa es la reacción de la familia de Fernando, vos, los testigos, el público del juicio. ¿Qué pasó con los acusados? Ahora que le pudiste ver la cara, ¿tenías chance de verlos donde estabas sentada vos? Nosotros estamos detrás de ellos, ¿sí? Y detrás de ellos siempre, como te digo, hay un cordón, un cordón, un cordón personal de penitenciarios, o sea, que no podemos ver cómo gesticulan, digamos, pero sí podemos ver ciertos movimientos, por ejemplo, en su convenio, pidió agua, en un momento se agarraba la cabeza, trataba de acomodarse el pelo, se agarraba los ojos, fue como uno de los más, la palabra es conmovido, sinceramente. Sí, el que más mostró, acusó recibo de esto. El que más mostró, sí, poné, no sé, después uno de los pertoz pidió hablar con su prima, con la abogada que está trabajando también en el caso, fueron como que los dos fueron como los más movidos, digamos, mientras podíamos ver las imágenes. El resto, miraba así, volvía para adelante, para el tribunal, volvían a mirar, algunos, no todos, la familia, por lo general, no mira cosas, la familia de los imputados que está hablando. Pau, estuviste conversando con los papás de Fernando, tenemos para compartir la nota, esta es la primera parte. Bueno, Silvino Graciela comienza una segunda semana, de juicio por el fallecimiento de Fer, Silvino, ¿cómo viviste la primera semana que fue tan fuerte? Creo que la primera semana fue muy duro, pero a la vez muy contundente, los testigos que presentó la fiscalía, así que, estamos, estamos fuertes y muy, muy esperanzados que vamos a tener justicia. Sí, fueron momentos, este, muy duro, ver y escuchar los testimonios, pero también son los que ayudan muchísimo a la causa y nos hace sentir fuerte y apelanzado que se va a hacer justicia por Fernando. Esta semana también es una semana muy fuerte en cuanto a los testimonios que se van a comenzar a escuchar a partir de hoy. ¿Están preparados para eso? ¿Piensan salir de la sala en algún momento? ¿Cómo lo van a ir manejando? Sí, seguramente cuando es muy muy complicado los videos y las fotos que van a pasar tenemos que salir afuera porque entre todo lo que queremos que se haga justicia también está nuestra salud. Obviamente, por supuesto. Llegamos que nos, vemos que no nos está haciendo bien tenemos que salir tomar un poco de aire y volver. ¿Qué opinan de todo esto que se generó a través de las redes de querer ayudarlos, de que alguien tan importante como Santiago Maratea quiera hacer una una colecta para ustedes y colaborar con ustedes y la gente de Dolores también que arrancó con esta iniciativa? Sí, la verdad que te hace sentir tan bien y nosotros desde un principio siempre hemos dicho de que no vamos a agarrar dinero pero nos sentimos bien escuchar cómo quieren ayudarnos la gente te hace sentir fuerte y estamos muy agradecidos con todo y también acá la gente de Dolores el cariño que nos demuestran y el afecto también que demuestran hacia Fernando es impresionante que con decir gracias no cabe todo muy linda gente me siento muy acompañada me siento como en casa y gracias a eso también cada vez más fuerte la verdad que Pau es conmovedor escuchar y te emocionas porque escuchar a Graciela con tanta fuerza ni hablar también de su compañero y el padre de Fernando los dos solitos ahí batallando contra esto tan espantoso que les ha pasado estos sujetos que se pusieron delante de la vida de su hijo y se la arrebataron en una noche de diversión donde se convirtieron en lo peor que les pudo haber pasado en su vida quitarle su hijo sin razón no hay ningún lugar donde vos puedas encontrar como papá o como mamá una respuesta posible para sanar habla de la entereza de ellos de la capacidad que tienen se los ve así siempre se los ve así siempre caminando por las calles de la ciudad yendo a comer algo o a tomar algo se los ve con con esa entereza y con esa fuerza y recibiendo el abrazo y el tariño y el afecto de la gente que es lo que los mantiene los mantiene más fuerte totalmente porque ellos son dos sobrevivientes como pueden me imagino pero hay que estar ahí con entereza no se los ve odiando no se los ve no se los ve odiando pero la mamá dijo algo que a mí me pareció que está muy bien porque dijeron los vas a perdonar yo no tengo nada que perdonar yo tengo a mi hijo también dijo que no quería venganza quería justicia yo no quiero venganza quiero justicia pero ahora como en el medio de una situación tan dolorosa que por supuesto uno no se puede ni imaginar lo que están pasando y pasaron esos papás pueden rescatar y quedarse con las cositas lindas que les van pasando como el amor de la gente de Dolores como el recibimiento por cómo los tratan hasta esbozaba una sonrisa como en un momento y en una situación de valor tan grande tener la capacidad de ver lo bueno dentro del espanto y del horror y del horror y también esto no quieren recibir dinero de nadie se la bancan solos el papá de hecho dijo yo estos años durante dos años hice de chanquitas de electricista para juntar plata sabiendo lo que se avicinaba hay una segunda parte pago excelente cobertura la compartimos gracias ¿qué tienen pensado para este 18? porque es una fecha muy importante para ustedes el 18 es un día muy pesado para nosotros en sí es todo el día igual pero siempre el 18 para nosotros nos cuesta muchísimo es el día donde empezó todo esto y que Fernando nos dejó para siempre así que a la vez nos sentimos fuertes y también sabemos que ese día es difícil doloroso muy triste para nosotros pero estamos con fuerza seguramente algo vamos a hacer a la tarde sí la verdad que nos sentimos uno te ve entera pero adentro estamos destrozados pero tratamos de seguir y pienso que Fer no da esa fuerza pienso que cuando estoy en el juicio él me está acompañando él siento que me dice que no le abandone y así lo voy a hacer sea lo que sea fuerte porque realmente son fuertes cada testimonio cada imagen es muy fuerte pero no quiero abandonarle a Fer quiero quiero estar y quiero quiero conseguir justicia por él a ver si logramos tener un poco de paz un poco de calma no importa lo que venga después lo único que venimos a buscar es justicia fuerte es clarísima ¿no? la interesa también le da una claridad que es admirable pero también es clara que por fuera está así y por dentro está detonado obvio rota eso también es lo que hablamos también a través de las palabras es inevitable también hablamos con Pablo la semana pasada que tenemos a esta mamá y a este papá tan enteros y tenés a los son 16 ponele que vivan todos 16 padres 16 padres de los de los asesinos padres y madres que no han dicho absolutamente nada no han pedido perdón no han pedido disculpas no han asumido la atrocidad que han hecho sus hijos y que pagan un defensor que lo único que hace que yo entiendo que es su labor pero lo único que hace es querer embarrar la cancha y dilatar algo que 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 no tiene explicación ni justificación ellos todavía no van a declarar o sea sigue firme el hecho de que no van a declarar porque se hablaba de que quizá podían llegar a declarar pero no ahora ¿cómo sigue el debate de ahora en adelante? si ellos de tener que declarar que es para el final ¿no? ¿cómo? si ellos van a declarar lo van a hacer más para el final ¿no? los últimos días o pueden declarar cuando ellos quieran en cualquier momento ellos lo pueden hacer en cualquier momento como decíamos con Mauro la semana pasada ellos uno ahora se levanta levanta la mano y dice señora quiero hablar y está totalmente permitido hasta el momento sigue ese ¿imaginas un escenario? ojalá que sí no me lo imagino pero ojalá suceda digo te estoy pensando esto ¿no? pensemos que ellos sin tal que uno rompa el pacto ellos siguen con un pacto vos pensás que teniendo el mismo abogado es muy difícil que se quiebre claro vienen las fechas acerca de los alegatos ¿no? vos decís en la cabeza decís sos uno de los ocho decís che vienen los alegatos tal día ¿no? y yo soy uno de los que no pego en mi cabeza digo mejor una chance y levanto la mano pero el abogado nos dijo a todos uno imagina una charla ¿el abogado quién lo paga? por acá ¿el abogado quién lo paga? no sé entre todos calcula no entre todos teóricamente hablan de millones de cifras muy extremadamente millonarias y que van en bloque porque no todos pueden hacer frente a la misma claro exacto por eso Pago excelente cobertura como todos los días volvemos a tomar contacto cuando vos lo decidas gracias gracias quiero contarte también un ratito de color si suma la semana pasada estuvo por nuestra ciudad la señora Mirta Legral quien quiso acercarse hasta estos lugares donde se lleva a cargo el juicio para tratar de ver a los padres pero bueno fue netamente imposible acceder por el vallado que hay en este en este lugar pero va a tratar de hacerlo cuando vuelva de la ciudad de Mar del Plata va a tratar de poder reunirse con los papás de Fernando y también los papás de Fernando como nos decían en la nota están organizando algo para el 18 de enero mañana recién vamos a estar en condiciones de anunciar porque ahora estábamos hablando con ellos y me dijeron mañana mañana lo decimos y donde sigue demostrando la grandeza la grandeza de esta familia que es en vez de recibir ayuda a ellos dar hacia otros pero eso te lo cuento mañana un beso grande gracias Pago un abrazo infinito gracias